Maktoub Azur De niños suceden ilusiones De joven de amores las canciones Y en el atardecer Las desilusiones Más te puedo decir Que frotando Sí, frotando el lápiz y el papel Puedes realizar tus sueños Maktoub es el mago aquel Que en una palabra Es contando Y de la lámpara Está elevando Aladino No es un vano sueño Cobra su verdadera realidad En Azur Quien así se complementa Entre palabrerillos te sustenta Y no solo Eso contigo se emociona Cuando transmuta y evoluciona Tu sueño Tu sueño Tu realidad Tu pensar Ve y enrúmbate a soñar A pensar Que entre versos y leyendas Deberás alcanzar Algo te he de contar Que en locura debió encontrar A una navegadora de sueños Fue así Que con ella y un capitán Se echaron a navegar En alta mar Para las glorias De este mundo alcanzar Y un capitán Y un capitán T Rock Y un capitán Y un capitán De esta suñada Y un capitán El capitán